Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy empezamos una nueva serie de tutoriales de OpenToonz. Esto viene a raíz del vídeo que subí hace unos días en que te enseñaba cómo intercalar de forma automática y como utilizaba el programa de OpenToonz, mucha gente me comentó que estaría bien que hiciera una serie de tutoriales. Así que empezamos. Como en casi todos los programas, cuando iniciamos, lo que veremos es el gestor para poder crear una escena o un proyecto. En este caso, OpenToonz lo que hace es organizarse por proyectos y dentro de cada proyecto tiene escenas. Para que lo entiendas un poco mejor, si empezáramos a crear una serie animada, podríamos elegir que el nombre del proyecto fuera el capítulo 1 y que después las escenas fueran las tomas. Lo bueno que tiene este sistema es que cada escena va a coger la jerarquía del proyecto. Entonces lo que tenemos es continuidad porque va a coger todas las características que tenga el proyecto. Dicho esto, vamos a crear el primero. Si le das a crear nuevo proyecto, lo que nos aparece es esta ventana, que es donde se instala el proyecto por defecto, donde estará ubicado. Que es la carpeta C, OpenToonz, Staff. Aquí podríamos poner, por ejemplo, capítulo 1. Si le damos a la flecha de al lado del project root, veremos los otros proyectos que tengamos creados. Una vez que ponemos el nombre del proyecto, verás que aparece una serie de carpetas en la parte de abajo. Estas son las carpetas que se van a instalar por defecto en el proyecto que creamos. En la carpeta inputs es donde se guardarían los dibujos escaneados. En la carpeta de drawings es la carpeta donde se guardan los dibujos que ya hemos limpiado cuando hacemos el cleanup en OpenToonz. Son dibujos que directamente han sido dibujados en OpenToonz o han sido importados. En la carpeta escenas es la carpeta donde se van a guardar todas las escenas que vayamos creando. En esta carpeta de extras es donde guardamos todos los niveles de animación, las imágenes y audios que hemos ido importando al programa. Outputs es la carpeta donde guardamos las imágenes finales cuando hacemos el render. Y aquí en esta de paletas es donde se guardan todas las paletas que vayamos creando con los estilos en el proyecto. Podremos acceder a ellas a través del panel de paletas. Eso ya lo veremos más adelante. Le damos a aceptar. Pues ahora verás que en la parte de arriba ya ha cambiado el nombre. Aparece capítulo 01. Ahora cada vez que abramos el programa veremos que nos aparece esto por defecto y podremos crear la nueva escena. En este caso como no, original, vamos a poner escena 1. Básicamente en un repaso rápido de esta ventana veríamos en la parte de arriba del proyecto actual en el que estamos. Que como he dicho antes podemos cambiar de proyecto. Imagínate que aquí tienes pues toda la serie de capítulos que vayas montando. Aquí pondríamos el nombre de la escena. Guardar en es donde podemos elegir la ruta. Yo no la suelo tocar. Dejo al final la estructura que viene por defecto en el programa. Tamaño de cámara. Podemos configurar distintos tipos que vienen ya por defecto. O si no podemos agregar uno, eliminar la plantilla y crearlo a nuestro gusto. Lo dicho, también suelo dejarlo al final como está porque ni acabas haciendo animaciones en 4K de momento. Y esta es la configuración que sabes que va a encajar con cualquier tipo de formato. Velocidad FPS también. Al ser animación lo dejo siempre en 24. Y aquí veremos que en la parte derecha nos aparecen las escenas recientes. Esta opción viene muy bien marcarla, porque te harán guardado cada 15 minutos. Depende como quieras verlo, por si la lías. A lo mejor no te viene tan bien guardarla, pero yo siempre suelo marcarla. Y después el mostrar esto en inicio. Quiere decir que cada vez que abras OpenTooth nos aparezca esta ventana. También viene bien tenerla, porque al final siempre vas a ir creando las escenas. Pues muy bien, vamos a darle a crear escena y hemos llegado ya a la interfaz, que esto lo veremos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!